¡Ey! ¡Muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls 2 Voy a decir 3 2 Y bueno, seguimos aquí donde lo dejamos No, bueno, lo hemos dejado aquí, pero Tenía que hablar primero con este pavo A ver Estas son las armas que me podían dar con las armas de los jefes Pero como no me viene ninguna bien Porque estamos jugando con mago Pero hay algo que sí me podía dar Ah, vale, pero no tengo puntos Muy bien Un momento, ¿y qué necesito? Hostia, necesito 35 de inteligencia Bueno, pues entonces nada Bueno, pues nada, vámonos No me ha guardado yo que había aquí uno Vale Vale, pues seguimos Voy a encargarme de este Encárgame de este Vale 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 Vale, ya está Apañadito Sí, de ahí me vas a dar, sí Yo me estaba pensando yo Con mi me vas a dar Vale, eso lo he hecho Lo he hecho sin querer, la verdad No me lo esperaba Pero bueno, lo he hecho bien Espérate, yo creo que por aquí no llegue a subir O sí Eran como gárgolas Yo pensé que eran dragones ayer Bueno Bien Estoy bien Ah, mira Qué guay Un poco más cerquita Bueno, aquí no jugar mucho No vaya a ser que la traemos Eh, aquí no estaba el arquero Ah, vale Pues nada Bueno, venga, bajemos Entonces Vamos a subir un poquito A ver Vale Vale, perfecto Perfecto Tenemos ahí otra más Cabrón Ala Vamos a salvar Vamos a salvar a quien yo te diga Vale, pues vamos Abajo me suena como una hoguera No se la de ahí arriba Vamos a ver Que nos depara esto Vale, de primera me ha parecido ver ahí un alma Vale Ah no, eso es el mar Vale, vale, vale Ahí va Que podía haber subido Que Me estás contando, tío ¿En serio? Vale, espérate Vamos a subir un momento Quiero coger esto Uy Hostia Por poco la cago, ¿sabes? Por poco la cago Vale Me dejo ahí abajo Vale Hola, ¿qué dices? Me estás contando Si eres el centinela flexible, ¿no? Ah, pero aquí no puedes pasar Ah, amigo Hostia, eso es una putada, tío Atacas o no atacas Oh, no Espérate que todavía la palma, ¿sabes? O sea, espérate que todavía nos mata No me jodas, tío O sea, un jefe aquí Se ha puntuado tu mensaje Ah, bueno, sí, verdad Dejé un mensaje en un cofre Como haya alguno más Me voy a reír Vale, me voy a meter aquí Porque por lo menos aquí no pasa A ver, que acabamos de conseguir Un escudo, escudo de flor A ver No, este no es ¿Este? No Hostia, este mola, tío Este mola O sea, ya no tenemos casi fuerza Cuanto lo suba, sí podría ponerle Porque pesa un Pesa un cojón Vale Ah, este he cogido Ajá Pasa que el que ya tengo Ya me defiende bastante bien Me defiende bastante de... A ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí De la magia Bueno, la magia Prefiero esquivarla Así que... Ok Ahora, vamos a ir a ver Así que... Cámara Para no Eh, una polla, viene por mí el cabrón. Ah, bueno, vale, 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 vale. ¿Y si se me sumerge mala leche? No, no, no pasa nada. No sé si os doy buena idea abrir a ese. Ah, bien, mola. ¿Podemos abrir? Vale. Vale. ¿Ahora qué dices, chaval? Hostia, chaval, tío. ¿Qué me estás contando? Vale, vamos un momento para acá. Vale. 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 Ahora te quedas no más Feero. ah, vale en caso es que estoy oyendo a más pero no lo veo ¿y esto lo puedo abrir? vale, sí, lo podemos abrir pero me falta la puerta aquella vamos a ver si podemos abrirlo vale, hace un calor hace un calor asqueroso, ¿verdad? a que si cojo esto te levantas mira, te voy a dejar tranquilo ¿sabes? porque te veo majo vale todo puede ser que ahora venga por la espalda y me apuñale vivo o sea todo puede ser antorcha se necesita adelante vale esta magnífica intenta el caballo caballo, pero agujero deja mensajes un poco sin sentido hostia, esto mola la verdad es que dejan los mensajes un poco sin sentido intenta aliado intenta vida vale, tenemos un jefe ya madre mía estamos con los jefes en los primeros capítulos no había ni uno pero hasta ahora no paramos en el capítulo tenemos uno nuevo a ver gema de vida radiante esto me viene del lujo del lujo me viene bueno, la verdad es que no sé dónde comprarlas no sé si se podrán comprar en algún lado hombre, alguna he visto que había alguna pero vienen diez nada más eso enseguida a tus cepillas vale, aquí no hay nada interesante vamos a llegar a otra puerta y me pasa a mí que vamos a entrar si es un jefe vamos a poner jefe ya vale, para lo que sea necesitamos ahí una antorcha no sé para qué pero necesitamos una antorcha vale, vamos a ver estamos preparados esto por aquí vale, perfecto pasa que la espada la tuve un poquito crítica bueno, bueno vamos a intentar oh, ya veis que ese es un jefe ¿y tú quién eres, amigo? vale eso no es agradable hostias que vamos a oscuras ¿o qué? bueno bueno, pero se le ve vale eso es un problema me acaba de dar ¿vale? no en la esa no es no es no es no es no as Joder, como cojones me da siempre. Voy a dar otra, que me vaya curando, que no tenemos suficiente. Me tenía que haber alejado. Joder. Vale. Se necesita antorcha, tengo para encender la antorcha, tengo para encenderla y yo creo que la voy a usar. No. Me interesa que no me quiten vida. Vale, perfecto. Llama de vida. Vale, perfecto. Luego me tengo que ir, claro. Alguna más. Vamos que pa' hoy. Ah, digo, vine a alguien. Vale, no, no, que era esto. Joder, que susto, coño. Dime que no está otra vez el pavo este. No me jodas. En serio. Vamos a tocar. Vale. Vale. Vamos, ataca a mariquita. Vale, quitamos una mierda. Pero no huye el mariconazo ¡Uf! ¡Maldita maquillado! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Eso es todo buceta, eh! ¡Eso es todo buceta, eh! Vale, ya está, ya está, bañado No, pero da puntitos, da puntitos, eh ¡Eso sí! Vale, salimos para allá Con razón dicen que se necesita aquí ayuda Es que hace falta ayuda Cosas como son Vale, tenía por aquí Bueno, espérate, lo primero, inventario Necesito... ¡Uh! Esto mola No, pero me interesa esto Pero yo creo que no me viene bien Vale, vamos a ver Teníamos aquí esto Lo que pasa es que no voy a poder utilizar hechizos No, sí Sí voy a poder utilizar hechizos Porque los pongo bien Vale, vamos a poner... A entrar aquí A ver si es que tenemos que hacer algo aquí No hay una sensación de que el fuego le va a dar por culo El daño no Le va a dar por culo, en hecho Creo que la pelea va a ser muy distinta Uy, está más al bajado para mí ¡No! 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 Vale, vamos, vamos ¡No! ¡No! Vale, vamos, vamos ¡Ah, cabrón! Pero, ¿por qué está acá al otro lado? Vale, vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Bien, bien, bien Joder ¡Hala! Dios, ¿cómo me ha costado? ¡Vaya, Cris, cuánto me ha dado, tío! Pero cuánto me ha dado No, no me pude, chaval No, este jefe todavía no me ha tocado Creo Cofre delante, izquierda Buen trabajo No me fío yo de ese cofre Vamos a ver, espérate Me voy a poner esto por si acaso Vale, no pasa nada Ah, mira, qué bien nos viene Zeta de Elizabeth Vale Ajá Nos hemos llegado a un sitio que no hay más camino, por así decirlo O sea, de verdad no tiene que haberme pasado esto Te has adquirido la alma de un anciano Que es más que la mayoría de los que no puede decir Hostia que me estás contando Bueno pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dale a me gusta, favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo Chao